Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, espero que hayan pasado una semana muy bonita Hoy la verdad es que no me sentía muy inspirada, no tenía muchas ganas de hacer un video Pero me puse a ver videos en YouTube de mis compañeras tan preciosas que hacen cosas tan bonitas Y estuve visitando el canal de una amiga que quiero muchísimo y que quiero aprovechar esta oportunidad para enviarle un beso enorme Toda mi energía positiva y decirle que la quiero muchísimo y que aunque algunas veces nos pasen cosas en la vida que no entendemos Pues siempre hay gente que está al lado nuestro y pues que no se sienta sola, te quiero mucho Laura, tú lo sabes Bueno, pues para los que no conocen a Laura, quiero invitarlos a que la conozcan Ella es una chica española fantástica que tiene videos aquí también en YouTube Ella hace desde maquillajes, tiene cosas para las uñas fantásticas Y es bien creativa, es muy linda, muy dulce y tiene cosas muy bonitas que estoy segura que les va a gustar Estaba viendo varios de sus videos y vi un video de Laura en el cual ella estaba enseñando cuáles eran las paletas que ella tenía Entonces me entretuve bastante y me gustó mucho el video Entonces dije, tal vez yo debería hacer un video así Y muchas personas me han estado pidiendo siempre, desde que empecé a hacer videos Siempre me han estado pidiendo que les muestre mi colección de maquillaje Ahora, debo confesar que sinceramente no he hecho esto porque no quiero que vayan a pensar que estoy presumiendo lo que tengo Lo que he comprado, el dinero que he gastado, en fin Porque me parece que más que enseñar lo que tengo, lo más importante es enseñar lo que he podido aprender Para que eso les sirva a ustedes y pues se puedan arreglar y se puedan ver muy bonitas Espero que les guste de todo corazón el video que voy a hacer Y espero que también les sirva en caso de que ustedes quieran comprar algún tipo de maquillaje Ya que varias veces me preguntan siempre ¿Dónde conseguiste esta paleta? ¿Dónde la puedo comprar? ¿O qué color es ese? Entonces, les voy a contar y les voy a ir explicando dónde conseguir cada paleta Les voy haciendo una muestra de los colores Para que en caso de que quieran comprarla, pues lo hagan y pues ojalá les sirva Por lo pronto, ahora sí me despido, vamos a empezar con las paletas Y pues después regreso con ustedes Un besito Chao Con las paletas, las he puesto todas aquí Para que las puedan ver bien Vamos a empezar con las paletas más económicas Esas las tengo acá Y se las voy a ir mostrando poco a poco Para empezar, vamos a comenzar con esta de aquí Esta es una paleta de correctores La voy a ir abriendo Como pueden observar, está intacta, no la he utilizado Pero la tengo guardada para cuando me toque hacer un maquillaje a alguna persona Esta de aquí es una paleta que compré hace bastante tiempo Y la verdad, se las recomiendo Me encanta Esta se llama la paleta de 28 colores neutrales La conseguí en Ebay Pero la pueden conseguir en CostalSense.com Brevemente les voy a ir mostrando los colores para que se den cuenta Por ejemplo, este color de aquí me gusta mucho Miren, miren cuán fuerte es La pigmentación es fantástica Miren este de acá también Miren, es extremadamente preciosa Tiene colores muy bonitos Esta es la paleta de 42 colores Stackable La conseguí en Ebay Como pueden observar, está toda destrozada Esta paleta no se las recomiendo por los colores Porque son casi los mismos colores que pueden conseguir en CostalSense Yo compré esta paleta porque Julia Que del canal Miss Chivios Nos la recomendó en uno de sus videos Y dijo que era muy buena Y yo la compré en versión mate Como pueden observar No tiene ningún brillo ni nada Pero no me gusta para nada La paleta es mala Realmente es bien mala Lo que sí me gusta es Que cuando uno la abre Tiene los rubores Y los rubores son extremadamente pigmentados Este me fascina Me encanta Me encanta porque para nosotros las morenas nos quedan muy bien Son súper pigmentados Súper bonitos Estos tienen una duración bien larga Entonces realmente utilizo esta paleta más por los rubores que por la sombra Esta es la paleta de 88 colores Metal Mania de CostalSense Luce así Viene con un pequeño espejo Y estos son los colores de todas las paletas de CostalSense Esta de aquí es la que más les recomiendo Los colores son preciosos Se pueden hacer looks ahumados Se pueden hacer looks Para la noche Se pueden hacer looks normales para el trabajo En fin Miren la pigmentación Es excelente Me encanta esta paleta Esta se llama 88 colores Ultra Shimmer Eyeshadow Palette Luce así Es muy parecida a la Metal Mania Tiene el mismo formato Son 88 colores Y como pueden observar El rango es desde claros Pasando a oscuros Esta paleta es muy bonita Y yo pienso que es una buena Paleta para tener Si uno no tiene la de 120 colores Porque tú tienes tantos colores aquí Que realmente puedes hacer tantísimas cosas La famosísima paleta de 120 colores Yo la conseguí en Beauty's Factory Es la primera generación Ya ustedes la conocen Tiene dos tapitas La primera luce así Es de colores Un poco más fríos Y la segunda parte es la de acá La de colores más cálidos No, al revés Estos son cálidos Estos son fríos Y los de acá son cálidos Y como pueden observar Es bien completa Vienen tantos colores Uno se vuelve loco al principio Pero lo malo de esta paleta Es que si pueden observar Me voy a acercar un poquito más Miren Es bien tierrosa Es Tiene bastante aspecto Como de tiza o yeso Entonces Pigmenta muy bien Es una paleta muy económica Si tú la quieres Consíguela Te va a servir bastante Mi bebé de Urban Decay Esta es la paleta de Alicia En el País de las Maravillas Es una paleta bastante gruesa Como pueden observar Sí Hola Aquí estoy yo Y tiene pues Un pequeño paisaje Con Alicia Y pues todo eso Ok Y en la parte de abajo Tiene un cajoncito Que uno va jalándolo Jalándolo Y van saliendo Todos los colores Estos son los colores Que traen Me gustan bastante Ya los he utilizado En varios De mis tutoriales Aquí venían dos lápices Y venía un Primer Potion O una poción Prebase Es una paleta muy bonita Lastimosamente Es de edición Y limitada Ya no se la puede conseguir Pero Urban Decay Tiene varios Books of Shadows Que así se llaman Estas paletas Que son muy buenas Y cada vez Se ponen mejor Esta es la paleta Brown Envy Es la paleta Con la que hago Mis cejas Vienen dos sombras De colores Y viene el wax Que alguien me preguntó En el video Que hice Que es el wax El wax Básicamente es una cera Especial Cosmética Que sirve para sellar El maquillaje Ok Aquí viene un lápiz Que no lo tengo Ya me lo utilicé El pincel Otro lápiz Y aquí están Los stencils O las plantillas Con la que te puedes ayudar A darle forma A tu ceja Hay tres modelos Para cejas más gruesas O más finas Y esta es una paleta Muy práctica Esta paleta Es de Urban Decay También Como pueden observar Tiene cuatro colores Muy bonitos Yo no sé por qué Urban Decay En todas las paletas Siempre pone Este color de aquí Se ve bonito Y se ve brilloso Pero los brillos Son tan gruesos Y tan grandes Que se caen Realmente no me gusta mucho Este color Lo detesto Porque yo que tengo Los ojos oscuros Realmente no me queda Nada bien Para las personas Que tienen los ojos verdes Seguro les va a quedar mejor Esta es la paleta De Stila De Barbie Love Stila Tiene tres colores Que pueden ser utilizados Como sombra O como rubor Y contorno Uno rosado Uno café Y el clásico color Kitten De Stila Que es súper famoso Porque es bien brillante Se llama The Backstage Palette Me parece Los colores son Magníficos Miren Son colores súper brillantes Súper bonitos Pigmenta fantástico La paleta Y es ideal Si te gusta hacer Looks de fiel Esta es la paleta De Road to New York To USA Perdón Viene con cuatro colores Y un rubor En crema Que ya se está secando Un poquito Porque no lo utilizo Esta es la paleta Too Faced Que se llama Lumber Love Es una paleta De rubores Vienen tres rubores Contornos Y pues es muy bonita La he utilizado Un par de veces Aunque realmente No la utilizo Tan seguido Las paletas De Carbon D No me acuerdo Cómo se llaman Cada una Este creo que es De True Love Y este creo No me acuerdo Cómo se llaman Pero Son hermosas Miren Esta de aquí Es de azules y grises Y la de acá Es De Otros colores Colores Tierra Con un poquito De morado Esta paleta Es muy bonita Tiene Sabe tener colores En crema Como por ejemplo Este que es en crema Pero esto Ya está tan seco Tan seco Que ya no vale De ahí Los colores Pigmentan fantástico Miren por ejemplo Este azul Con brillitos Miren No sé si puedan Observar los brillitos Pero es Lindísimo Me gusta mucho Y en realidad Carbon D Tiene paletas Muy buenas Si tienen la oportunidad De conseguirlas Háganlo porque Esta es una de las primeras Paletas que compré La tengo un poquito Destruzada Un poquito sucia Porque es bien viejita Esta se llama The Naughty And Nice Palette Tiene la parte Naughty O la parte Más sexy Con los colores Morados El labial rojo En fin Y tiene la parte Más nice O la parte Más tranquilita Con los colores Más cálidos Como estos de aquí Y dos glosses Suavecitos Es una paleta Muy bonita Realmente Me gusta bastante No sé por qué No la he utilizado Ahora último Pero es una paleta Muy conveniente Cuando uno viaja Porque tienes Puedes crear dos looks Con una sola paleta Ahí está Esta es para hacer Look ahumado En gris Vienen cuatro colores Ahí la paleta Te va explicando Para qué colores Y es cual Acá es la que uso Bastante La uso casi siempre Cuando quiero hacer Un look diario Esta es la que más utilizo Está la clásica Kitten Un color negro Un color cafecito Que es súper suavecito Ideal para el contorno De la cuenca del ojo Y un color para iluminar Que lo utilizo muchísimo También viene También viene con un botoncito Que no lo quiero apretar Porque si no Se va a quedar hablando Y no se calla Cuando cerramos la paleta Pero bueno Es una paleta muy bonita Es una paleta holográfica Como pueden ver Se abre y se cierra El ojo de la Barbie Y los colores Son fantásticos Me gusta mucho Miren Vienen cuatro colores Un color que es parecido Al Kitten Pero es más rosita Un color rosa Suavecito Este color que es En sueño Me fascina Es como un marrón rojizo Y uno azul Miren Me encanta Me encanta esta paleta Como siempre Todas las paletas de Estila Vienen con el Press Here El botoncito Y es una paleta Muy bonita también Lástima que es De colección limitada Tengo otra paleta De Too Faced Esta es la Insurance Policy Es una paleta También muy bonita Con seis colores Preciosos Por ejemplo Este color de aquí Me gusta muchísimo A mí me gustan mucho Los colores Corizos Y también los azules Me encantan Tengo otra paleta Esta de aquí Es una paleta Viejita Viejita Que compré Hace mucho tiempo Es una paleta De Mark Que es la marca También Que es reconocida Por Avon Tiene con dos colores Como pueden observar Y un rubor Pero no solamente Eso Sino que También Si uno le da La vuelta Espero poder hacerlo Con una mano Vienen cuatro Glosses Que son muy bonitos Y esta paleta Es ideal para la playa Porque los colores Son bien bajitos Y son Muy bonitos Ok Esa es la paleta De Mark Tengo una paleta Nueva que conseguí Gracias a mi amiga Mónica Que aprovecho Enviarle un Hola Y un beso enorme Esta paleta Es de colores morados Y ya la van a ver Es preciosa Me encanta Miren los colores Que bonitos Verdad Son muy bonitos Son Suavecitos Ideal para Un look romántico Me gusta bastante Esta paleta Esta se llama The Sustainable Palette Se supone que se abre así Pero a mi se me salió La cosita Con la que va agarrada La tapa Estos son los colores Que trae Son varios colores Como siempre Ya les digo Siempre Urban Decay Siempre pone Este color brilloso Que yo lo detesto No me gusta Pero bueno Es una paleta Muy bonita también Son colores clásicos Como el El de aquí El Half Baked El Twice Baked El Oil Flake Que son clásicos Es mi única paleta De NARS NARS es una marca Que estoy ansiosa De empezar a coleccionar Lastimosamente Es demasiado cara Y pues mi presupuesto No me lo permite Pero NARS Tiene cosméticos Fantásticos Me encantan Es una paleta Hermosa Como pueden observar Vienen estos Seis colores Este de aquí Es una prebase Muy suavecita Viene Esta sombra Se llama Galápagos Y es fantástica Ideal Miren los brillos Se ven Es preciosa No se en realidad Como se llama esta paleta Pero me fascina Esta paleta es Smashbox Este es de Artist Palette Me parece Viene con colores Bastante modernos Una versión oscura Y una versión más clara Del mismo color Se ven Oscuro Más claro Oscuro Más claro Y es una paleta Muy bonita Eso ha sido todo Son mis paletas Más adelante Voy a hacer un video Con las cositas de MAC Que estoy segura Que les va a gustar Y nada Muchísimas gracias Por ver el video Un beso enorme A Laura Muchas gracias Por inspirarme A hacer un video También así Mostrando mis paletas Nos vemos en una próxima ocasión Y cuídense mucho Pórtense bien Y nos estamos hablando Bye 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 bye